Música Desde esta hermosa niña, la veía de su puta Por si yo estaba inalto, mi amor es muy llavecita Carolina Navarro, ella lleva un nombre, y con su microcordo Esta es una reina, junto a su marrecita Doña Nancy Hermosa, la que siempre venera a la Virgen de la Navarro Carolina Radiante, deportante y ángel, con chapea garbosa Cuando baila su carana, en ella es una roca En ella se quiera En ella se quiera En ella se quiera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video